Para reinar Inglaterra se tiene mucho más que una corona. La familia real se refiere a la publicidad y la popularidad. Llega Reinventing the Royals, un documental de dos partes sobre la batalla por la privacidad de la familia real. No creo que haya ningún tipo de vida privada. Reinventing the Royals, en exclusiva, jueves 16 y 23. On DirecTV, también en DirecTV Play. ¡Gracias!